Música Traigan mi aguardiente, eso es lo que quiero Abranme una cuenta, para eso hay dinero No me de la espalda, señor cantinero Y ustedes señores, sean mis compañeros Porque hace un ratico a mi corazoncito compa y me lo hirieron Yo que me encontraba tan quietico, me lo pisaron, me lo molieron Lo traspasaron de banda a banda, con una daga de puro acero Sin compasión me lo destrozaron, con todo y pecho me lo partieron Tráigame un guamazo para emborracharme ligero La miré con otro, dándose besitos sin un alero Me dio mucha pena porque la gente que estaban cerca Todos me vieron a pura el paso Y aquí me tienen con un guayabo y un desespero Y un par de lágrimas en el rostro Y así de pronto se aparecieron Si no muero de esta, creo que ya no muero Si no muero de esta, compadrito mío, creo que ya no muero ¡Suscríbete al canal! No me dejen solo, hoy yo se los ruego Cuidado con cerrar, señor cantinero Yo sé que más de uno, al verme se rieron Porque les contaron, lo que a mí me hicieron Pero no me importa, mi compadrito Porque prefiero que me vea borracho Y hasta llorando, pero jamás con un pordiosero Por eso estoy bebiendo aguardiente Y cantando más que un cucarachero Esto es un llanto que dura un rato Tengo mi orgullo y con él me muero Después de esta rasga, yo me recupero Tráigame otra tanda, cantinero amigo Yo se los ruego, yo sé que ahoritica se está asomando Por la ventana el sol mañanero Y todos los que me acompañaron Con el cansancio se me durmieron Solo me queda de acompañante Mi viejo cuatro cereratero ¿Será que me marcho por este sendero? O más bien, compadre, tráigame aguardiente Que es lo que yo quiero